Bienvenidos chicos y chicas en esta ocasión les mostraré los lugares más aterradores de colombia comencemos número 1 armero el campo santo ubicado en el departamento de tolima sufrió una tragedia el 13 de noviembre de 1985 donde el volcán del ruiz hizo erupción y provocó una avalancha que arrasó con todo el pueblo fueron 25 mil personas muertas restos humanos por las calles y trágicos desenlaces al buscar los desaparecidos todo el pueblo quedó borrado y está la cruda imagen de un hospital de tres pisos que quedó bajo el lodo y quien visita este lugar ve lo poco que quedó de este donde el primer piso actual era el tercer piso de ese entonces allí suceden todo tipo de hechos paranormales turistas señalan que sólo al cruzar por el lugar se siente una energía pesada otros han hablado con muertos creyendo que son supuestos habitantes que les relatan historias y luego desaparecen en cuestión de segundos número 2 te us aquí y yo en bogotá bogotá para historiadores que relatan hechos del más allá en sus libros es una de las ciudades que tienen más historias de este tipo especialmente el centro de la capital colombiana te us aquí yo es sin duda uno de los lugares que conservan aún las casas construidas hace decenas de años donde quienes han vivido ahí relatan que sienten presencias extrañas ruidos en las noches por las escaleras incluso han visto sombras aterradoras que transitan por sus viviendas de hecho quienes tienen mayor sensibilidad para percibir estas entidades cuentan que han tenido que irse de estos lugares porque la energía de los muertos está muy presente incluso dicen que no es extraño que hasta quien no cree pueda ver cosas aterradoras número 3 palacio de la inquisición en cartagena si visitas cartagena y te encanta todo lo que tenga que ver con sucesos del más allá no puedes dejar pasar una visita por el palacio de la inquisición que hoy en día es un museo histórico este lugar hace muchos años fue centro de torturas y asesinatos por lo que se cree que allí habitan muchas almas que están en pena celadores que tuvieron que prestar seguridad en las noches en este museo tienen miles de historias alrededor de ruidos extraños sombras que en las noches pasan de un lado al otro sillas que mueven de sus sitios y apariciones en uno que otro salón número 4 guatavita el pueblo de guatavita ubicado a pocas horas de bogotá es un espacio donde también sus habitantes cuentan que ven fantasmas transitar por los pasillos de sus viviendas incluso hay una historia de una mujer que se aparece con sus hijos en la carretera y pide ayuda a conductores también es un lugar de guacas que supuestamente cuidan supuestos fantasmas de indígenas de la época que te pueden pegar un buen susto si quieres apropiarte de alguno de sus tesoros número 5 la catedral en envigado una prisión macabra hoy en día la catedral de envigado está abandonada y lo poco que se ve son unas canchas de fútbol y ruinas precisamente en éstas dicen algunos pobladores que en las madrugadas se puede hasta escuchar jugar fútbol con sus amigos al temido narco pablo escobar la catedral fue una prisión construida en el departamento antioqueño donde estuvo preso el jefe del cartel de medellín y se filtró en ese entonces que tenía lujos y habitaciones exclusivas que la hacían parecer más un hotel que una cárcel allí quien mandaba era escobar por eso se habla de que allí murieron varias personas asesinadas por este narco las cuales desaparecieron en las instalaciones y estarían sus almas penando bueno chicos y chicas espero que les haya gustado el vídeo yo sin más me despido adiós